Daniel Rendón Herrera, de 54 años de edad, aceptó su responsabilidad en el hecho por línea de mando y se acogió a la figura de la sentencia anticipada para obtener una rebaja de pena. Esta es la primera sentencia condenatoria que se le impone al señalado jefe paramilitar, quien fue extraditado a Estados Unidos el 23 de abril de 2018. El extraditado excomandante paramilitar reconoció el asesinato del ciudadano Leóncio Vega en Lejanías, a quien los paramilitares lo señalaban de ser colaborador de la guerrilla de las FARC. Un comando armado del bloque Centauros se lo llevó a la fuerza y horas después Vega apareció asesinado. Para la época del homicidio, alias Don Mario era el jefe financiero del bloque Centauros de las Autodefensas, estructura criminal que tenía injerencia en los departamentos del Meta y Guaviare. En la actualidad Rendón Herrera pulga otras siete condenas por más de 48 conductas delictivas cometidas en la región de Urabá y el departamento del Meta, zonas en las que fueron asesinadas 26 personas, tres de ellas adscritas al GAULA de la Policía Nacional. El sentenciado se desmovilizó con el bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas y fue excluido de la Ley de Justicia y Paz el 9 de septiembre de 2013. Pese a que el procesado está fuera del país, la Fiscalía y su defensa avanzan en la acumulación jurídica de otros casos, donde se incluyen 59 procesos y más de 200 hechos cometidos en los llanos orientales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!